Sintopía Radio, Instancia Z. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a Entre Calles y Carreras, donde vamos a estar recorriendo los barrios más importantes de Bogotá y trayéndoles mucha, mucha información bastante interesante. Saludando a la mesa de trabajo, un saludo Felipe, ¿cómo te encuentras? Hola Gianfranco, Laura y Camila, bienvenidos todos aquí Entre Calles y Carreras, después de una linda Semana Santa, mucho recogimiento, algunos fueron a misa, otros fueron a misa con cerveza, con guaro, pero bueno, lo importante es que volvemos aquí recargados para mucha información. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, hola, Felipe y el equipo de trabajo, a nuestros oyentes, nos hicieron mucha falta en esta semana de receso, yo la llamo Sena de Receso porque hicimos muchas cosas que no creo que hayan sido trabajos, viajaron. Entre ellos sí, trabajos no. Muchas cosas y espero que les guste mucho el programa de hoy que tenemos preparado para ustedes con mucho cariño. Soy Laura Celis y me pueden seguir en Instagram como celis-bajolau. ¿Cómo te encuentras Camila el día de hoy? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que este programa esté lleno de mucha energía ya que descansaron tanto en esta Semana Santa y pueden contarme qué pasearon, ¿qué hicieron? ¿Cómo Juan Felipe tomaron? Porque es evidente que Juan Felipe... No, 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 yo no tomé nada. Yo los veo más morenitos, no sé si será mi impresión. Pues yo fui a Tenjo y me quemé la cara, pues... ¿Eso vale? Eso es salir de la casa, ¿no? Algo es algo. Ay, que si veo igual como siempre es a William. William, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola para todos nuestros oyentes y acá en la mesa de trabajo, sí, pues esta semana yo creo que fue, como bien decía, la hora de descansar, de descansar mucho y de analizar bastantes cosas. Y hacer trabajos a última hora. Sí, hoy. Ni eso, ya ahora, hoy, hoy. Esa no fue la semana pasada, es esta. Sí. Por ahí vi a William muy activo en redes sociales. Sí. Vimos tu video. Sí, lo vi muy emocionado con la cuestión del UCM. Sí, de hecho, hoy, esa es nuestra trivia del día de hoy. Y un pequeño paréntesis, hoy es la premier mundial de esta película. Entonces, para que estén atentos y no se coman spoilers que de pronto puedan haber. Yo creo que más que para estar atentos, para que dejemos las redes sociales alejadas durante esta semana. Hasta el jueves. Sí, de hecho, la semana pasada se filtraron algunas cosas que de pronto pueden ser verdad o pueden ser mentira. Esperemos que no. Pero por ahora vamos a ir con las cinco noticias que debes de escuchar antes de entrar a clase. Claro que sí, porque este sábado se llevará la Quinta Donatón para animales rescatados y sin hogar en la plazoleta de La Carulla, en la 85 Conquise, en donde lo organizó Animal Naturalist Internacional en Colombia. Lo que se espera es el apoyo de toda la ciudadanía para recolectar insumos, para atender las más necesitadas gaticas, gatos, perros, para recoger los alimentos, recoger diferentes productos, guacales, concentrado y también, ¿quién quita la opción de que algunos adopten? Por ejemplo, Cami, que tiene una cachorrita hermosa, que es divina, ¿de qué raza es? Bueno, en realidad ella es enrasada. ¿Es enrasada? Sí, tiene dos razas. Tengo conocimiento de solo una, que es Beagle, y pues la otra en realidad, no sé, la adopten en una comunidad del sur. Por ejemplo, tú, Laura. Bueno, yo tengo muchos perros y todos son criollos. Y el que más amo con toda mi vida es Golden y Pastor Alemán. Por ejemplo, Gianfranco. No, nunca tenía una mascota. ¿Se le muere? Qué triste. ¿Hasta un pez? No, nunca he tenido la oportunidad de tener una mascota. En algún momento de mi vida dije, como que quería una mascota o un hermano. Y pues estaba teniendo una hermana, entonces, fue un monedazo la idea, no mentiras. Pues sí, ahí está la posibilidad, porque el sábado de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde empezará la Donatón. Entonces, ojalá todos podamos participar y ayudar a estos animales indefensos que, con un poco de amor, sé que lo recibirán muy bien. En otras noticias, esta vez del medio ambiente, el Nevado del Ruiz tiene una gran actividad sísmica. Fue la Fake News que publicó el grupo de Facebook La Política en Rosa Online, aprovechándose de la actividad del volcán Nevado del Ruiz. La información falsa de este portal se generó por un boletín del Servicio Geológico Colombiano, en el que se reportaba la actividad del volcán, donde se registraron sismos de pequeña magnitud. Además, indican que, abro comillas, no se descarta posible caída de ceniza en las poblaciones que se encuentran en la dirección del viento, ni el registro de nuevas señales sísmicas asociadas a emisiones de gases y ceniza, cierro comillas. Sin embargo, no se preocupen, este proceso es normal en el Nevado. Se recomienda investigar en fuentes confiables la información que circula en Internet, con el fin de evitar confusiones y la divulgación de información falsa. Noticia adaptada de El Colombiano. Bueno, y en Noticias Deportivas les traigo la actualidad de cómo va en este momento la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. En el puesto número uno encontramos a Millonarios con 34 puntos. En segundo lugar a Tolima con 29 y cierra el Podio Junior con 29 también. Nacional, que es uno de los equipos que están decepcionando en este semestre, se encuentra en el puesto número 10 con 22 puntos. Y el que sí, definitivamente no da pie con bolas, independiente Santa Fe, que se encuentra en el puesto número 18 con 13 puntos no más. Otra pregunta. ¿Era la necesidad de hablar de este tema? Sí, es la necesidad, claro que sí. Lastimosamente. Una decepción para nosotros, como he hecho de Santa Fe, ver este tipo de de tiempos. Ver la situación en la que se trata. Sí, ver la situación es tan difícil porque un equipo que verdaderamente amamos y es como Santa Fe la historia, tiene que estar siempre en lo alto. Correcto. Y uno de los partidos destacados precisamente de la fecha fue el América de Cali versus Millonarios, que terminó uno por uno. Santiago Montoya fue quien abrió el marcador para el equipo de Millonarios, mientras que Jason Medina empató y cerraría con uno por uno. En un aguacero. Impresionante. Y también una tarde que se marcó por la buena actuación de los dos porteros, porque perfectamente el partido pudo haber terminado por colidad para ambos, pero los dos porteros salieron completamente en este encuentro. Y hay que ser muy honestos y como periodistas lo sabemos muy bien. Wilker Farinez es un gran portero. Seguramente el mejor de la Liga Águila en este momento. Y un gran portero para Venezuela. Correcto. Bueno, y entre otras noticias de nuestra ciudad, en este caso temas políticos, recordemos que esta semana la campaña para la alcaldía de nuestra ciudad va a estar muy agitada. Recordemos algunos nombres de los nuevos candidatos que marcarán como tal estas campañas. En primer lugar tenemos a Claudia López, Miguel Ángel Uribe, Ángela Garzón, Carlos Galán y definirán como tal este martes algunos otros candidatos. Y también se encuentra Celio Nieves. Bueno, va a estar muy agitada. Recordemos que en estos días de descanso de Semana Santa muchos aprovecharon para revolver o estar muy activos en sus redes sociales. También algunos recorrieron algunas localidades, haciendo sus campañas, hablaron en iglesias, compartieron con las personas de nuestra ciudad y bueno, aprovecharon también para hablar con líderes comunales. Recuerden que el día de ayer tuvo lugar un primer cara a cara en la W Radio. se ubicaron directamente en Ciudad Bolívar, alrededor de las 12 de la tarde. Entonces, bueno, recordemos que el agite político no solo fijará ese encuentro, el que organiza FENALCO, Bogotá, Cundinamarca, para el próximo miércoles 24 de abril, sino también la llegada de nuevos nombres como el de Carlos Fernando Galán, quien este martes a las 10 am estará también en el Jardín Botánico. Entonces, pues esperemos, ¿qué tal estas propuestas? ¿Alguno de ustedes conoce alguna? No, precisamente el hecho de que fuera Semana Santa, desconecté. De hecho, donde estaba no tenía ni siquiera señal, no me entraban los datos. Entonces, hoy llegué a empezar a actualizar. Actualizar, ok. Bueno, y yo les hago una pregunta acá en la mesa de trabajo. ¿Saben qué día se celebra hoy? Hoy lo tengo. A ver. El Día Mundial de la Tierra. Muy bien. Bien, eso es. Vamos a ver qué al final del programa, qué les damos de premio por esto. Tu boleta de MSU, William. No, de pronto. Bueno, como cada 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, se conmemora para celebrar de que hay que despertar conciencia y aún así se unen cada año 200 países que se suman a la importancia de la ecología en las instituciones. Y el origen de esta fecha se ve al senador estadounidense Gaylord Nelson, que hizo una propuesta para llamar la atención sobre problemas como la contaminación, la sobrepoblación o la conservación de la biodiversidad. Bueno, y para animar un poco la tarde, vamos a ir con un poquito de música. Nos vamos con Nicky Jam, Valentino y Justin Quiles. Y esto es Tú y Yo. Bueno, y para los oyentes que se acaban de conectar, hace un par de semanas estuve hablando del top 6 de las bandas representativas de Bogotá. Y bueno, entonces hoy es el día en el que voy a empezar a realizar como un nuevo top, pero esta vez no es de bandas, sino de artistas bogotanos. Y hoy es el día en el que elegí hablar de Andrés Cepeda, que espero que la mesa de trabajo lo conozca, espero que sea obvio que lo conozcan y quiero que me digan si tienen una canción favorita de él o si lo han visto en algún concierto o qué les gusta de él o por qué no les gusta. Bueno, Felipe, empieza tú, puedes escucharte. Una canción que me parece muy linda es Día tras Día, me parece una película, una música muy interesante. ¿Por qué una película? Es porque es maravilloso. Es el tema de hoy. Lo siento. Y Andrés Cepeda yo creo que es un ícono bogotano de la música y yo creo que también a nivel nacional. Su música que va desde el pop, por decirlo así, un poco de también del otro género, no me acuerdo en su momento, me colaboras. Lugarera rock, después, baladas, él también canta, boleros. Boleros también, entonces es un gran ícono bogotano de la música. Bien, Felipe, la salvo, no lo cortaron tanto. Bueno, Camila, ¿y tú? Bueno, pues, no sé, tengo que decir que a mí me encanta Andrés Cepeda. Es de mi team, por favor. Nadie se dio cuenta, Camila. Bueno, canciones que me gustan, la que está de fondo, que es Un ratito, me gusta El mensaje y también la que le gusta a Juanfe, que es Día tras Día, pero hay muchas más. Lo mejor que hay en mi vida. Sin llorar, sin llorar. Besos usados también, ¿cierto? Bueno, y Gianfranco, ¿qué nos puede decir Gianfranco de Andrés Cepeda, por favor, Juan Felipe? Pues que se escuchó de todo, entonces sí, obviamente Andrés Cepeda, de hecho me acordé que esta mañana, antes de salir de la casa, precisamente mi hermana estaba colocando canciones de Andrés Cepeda. Y canción de Andrés Cepeda, uy, no sé, es que tiene muchas, pero la que dijo Felipe también me parece muy buena, a veces usado, parecía muy buena canción. No sé si esa es de autoría de él. No, es un cover, es un cover de una canción de Marvel. Él tiene muchas canciones que en parte no son de autoría de él, sino de alguien más que se la entregó para que la interpretara, y me parece que interpreta bastante bien. No sé, tiene muchos, es muy versátil en la forma de cantar, la verdad, seguramente de lejos el mayor representante de la música en Bogotá. Incluso Salsa también canta muy bien. O el reggae que hizo con Fonseca, es muy bueno. Bueno, entonces hablemos un poco de la carrera musical de Andrés Cepeda. Nació el 7 de julio de 1973, tiene 45 años, es cantante y compositor bogotano, es uno de los artistas colombianos más reconocidos en Latinoamérica. Andrés inició su carrera musical en 1990 junto a sus amigos de Poligamia, agrupación de rock bogotano, que cautivó a los jóvenes de los 90 durante 8 años, con éxitos como Desvanecer y Mi Generación. Cuando se disuelve el grupo, la carrera musical de Andrés evoluciona, y esta vez como solista. Lanza Se Morir en 1999, su primer álbum que lo conforman en Brujo, Me Voy, entre otras. Este álbum recibió disco platino en tan solo un mes de su lanzamiento. Asimismo, Andrés Cepeda recibió doble disco latino por su segunda producción, El Carpintero, en 2001. Además, en el 2002 lanzó un DVD titulado Siempre queda una canción, grabado en vivo en el Teatro Colón de Bogotá. Un dato curioso es que esta producción fue la primera de su tipo en Colombia. Años después lanzó su álbum Para Amarte Mejor exactamente en el 2005, el cual recibió disco de platino por sus ventas en Colombia y ocupó los primeros lugares en la radio. Con Para Amarte Mejor, Voy a Extrañarte, No Tiene Sentido, entre otras. Pero, ¿quién no recuerda un tema que consagró su carrera musical? Les hablo de Día Tras Día, lanzado en el 2009, que tampoco nos dejó sin premiación, recibiendo discos de oro y platino. Andrés también es reconocido a nivel mundial, y prueba de ello es el premio que le fue otorgado de la radio española 40 principales, en la categoría Mejor Artista Colombiano 2009. En el 2012, el cantante presentó su séptimo trabajo discográfico, Lo Mejor Que Hay en Mi Vida, superando el éxito de día tras día. Además, inició una gira por varias ciudades del mundo durante más de dos años. Y en el 2015 lanzó Mil Ciudades, con el que Cepeda ganó por primera vez el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional. De igual manera, recibe tres galardones que le otorga los premios Nuestra Tierra 2013, en las categorías Mejor Álbum del Año, Mejor Artista Pop y Mejor Interpretación. Adicionalmente, recibe doble disco de platino y un reconocimiento por el mayor número de descargas digitales. Ha sido jurado de las cuatro temporadas de la Vosquit Colombia. Ganó la segunda temporada en el año 2015 con el participante Luis Mario Torres. Se casó por primera vez con Elisa Restrepo, una periodista, el 25 de noviembre del 2017, en la Iglesia Santa Viviana, en Bogotá. Fue un evento privado al que asistieron 60 invitados y realizaron una segunda ceremonia el 7 de diciembre de 2017 en el Club Campestre Llano Grande, en Río Negro. Y bueno, les recomiendo que visiten su página oficial andrescepeda.com.co para que se enteren de sus eventos, noticias, fotos, videos y mucho más. Pero antes de terminar, no puedo dejar de hablar del restaurante de Andrés Cepeda. ¿Han escuchado de él? Isla Morada. Sí lo he escuchado, pero no. A ver, dinos, Camila. Soy muy pobre para eso. Por dos. Bueno, así es, Camila. Se llama Isla Morada, ubicado en Sopó, municipio del departamento de Cundinamarca. Es bar, es restaurante, espacio para eventos y es un restaurante de cocina colombiana. La idea de crear este restaurante nació gracias a Brian Pinero, un melómano y emprendedor que pertenece a la familia de propietaria de un restaurante con el mismo nombre en la Florida de los Estados Unidos en 1950. Llegó a Colombia y decidió asociarse con Andrés Cepeda. Yo nunca he ido, pero sí tengo muchas ganas de ir porque se ve muy bonito y hay muchas cosas interesantes que podemos encontrar en este lugar, que es como muy bohemia. Y la información que les acabo de compartir fue adaptada de islamorada.com.co y en la página oficial de Cepeda, Andrés Cepeda.com.co Entonces, los dejo con secreto de Anuel y Karen G. Bueno, y seguimos en Entre Calles y Carreras. Ahora llegó el momento de que recorramos un barrio de Bogotá y esta vez Felipe le estará en un barrio muy especial para él. ¿Cierto, Felipe? Claro que sí, es el sector donde yo vivo, en el norte. Algunos dirán que es que el norte por allá es un potrero por allá, lo más recóndito de Bogotá. No, pero el norte es... No, 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 Usaquén. Y es muy hermoso, muy lindo. Bueno, ¿y cuál es el barrio? El potrero es muy bonito. Y el barrio es Toberín. Ok, vale. Cuéntame, Felipe, ¿qué trae sobre Toberín? El barrio Toberín está ubicado en la localidad de Usaquén, entre las calles 164, entre las carreras 168 y 164B. Bueno, y de la universidad a su casa, ¿cuánto se gasta? 20 minutos, en Transmilenio, así de pobre. Ya quisiera yo. ¿20 minutos? 20 minutos es muy poco. Cogiendo qué ruta, un ruta fácil. No, pues yo normalmente cojo un J74. Venga, entonces, ¿por qué cuando lo acompaño para en Transmilenio espera tantos buses que pasen, si no se demora nada? El desocupado. Porque es que quiero uno que esté desocupado. Para poder sentarse, ¿en serio? Sí. Ok. Y es el que vive más cerca y todos nosotros. Yo, sí, un súper leo estudiante, ¿no? Y así como extremo, extremo, en taxi, una hora, si es que no me coge el trancón. No, y también tiene pataxi, se nota que es el que vive en el norte. Bueno, continúe. ¿Qué? ¿Qué? Antiguamente, este sector, considerado como muchas zonas aledañas al norte, eran consideradas la periferia de la ciudad, siendo estas regiones consideradas fincas o veredas. Entonces, un poquito ahí de historia, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en esas épocas de Colonia, el centro era todo? El centro, se podía uno ir a mercar, uno podía ir a la iglesia. Pues creo que no me acuerdo porque yo no había nacido. Pero nuestras clases de sociales de qué, quinto, sexto, de primario. Le voy a dar un secreto. Por favor, todos deberíamos saberlo, Jean-Franc. Les voy a contar algo muy interesante. Muchas cosas sobre la historia colombiana de Bogotá, no las aprendí en el colegio porque yo no estudié en Colombia, sino hasta más o menos, no sé, por ahí más o menos. Por ahí, entonces. Entonces, cuando uno aprende realmente la parte importante de la historia, yo no estaba acá. Por lo cual, hay muchas cosas sobre historia y geografía colombiana que no tengo ni idea. A las penas sé que vivo en Cundinamarca. Sea lejos, suacha, imagínense, suacha. Y que vives en suacha, sí. Eso no tenía que servir al aire, pero gracias. Bueno, listo. Con el pasar de los años... Van a yo usar a Jean-Franc, posiblemente. Con el pasar de los años, comunidades se asentaron en este territorio y posteriormente, con la modernización, llegaron las grandes maquinarias para convertir el barrio Toberín, una zona dedicada netamente a la construcción y la industria. Aunque el centro y el sur de Santa Fe de Bogotá eran los sitios predilectos para la aglomeración de las fábricas, las empresas vieron en este sector una oportunidad para el establecimiento de manufacturas por su cercanía a la autopista norte, que garantizaba el acceso fácil para el abastecimiento de materias primas y el rápido acceso a la vía. A mí me queda muy cerca la autopista. No, sí, ¿qué va? Como 10 minutos caminando. Ahí va el lado. Y llora, no puede ser. Qué pena. Y fue así como en 1980, un grupo de industriales y comerciantes empezaron a adquirir lotes e iniciar el proceso de desarrollo industrial en Toberín. Hasta en 1991 se tenía el registro de 250 fábricas generando empleos a 600 empleadores entre los que estaban las familias asentadas en esa zona. Entonces era como que una zona que te permitían construir, pero a la vez te ayudaban como a dar trabajo. Era la gran ventaja que se tenía en esa época. O sea, tú vivías en el norte y de una sabías que ibas a tener un trabajo fijo, estable y tenías como una compañía muy cercana entre ellos. Pero ahorita no es así, porque creo que trabajo no es que tenga. Buen punto. O sea, es como siempre han sido la élite o algo así. Sí, más o menos. Pero como que ha bajado un poco, porque para que acá el hombre esté allá, pues... Pues sí, le quiere. Ha bajado un poco el umbral para pertenecer a la élite. Lo que pasa es que la producción principal en esas épocas y pues ahora son lácteos y muebles. Entonces yo no me ubico ahí detrás de un puesto vendiendo leches o haciendo muebles. Entonces es como complicada la cuestión. Así es, vendiendo leches. Con la... Pero oye, eso no tiene nada de mal. Con la industrialización vino consigo la llegada de muchos extranjeros con el propósito de fabricar y exportar sus productos. En curtidos alemanes y comida y confección española, lácteos italianos, entre otros. Entre los habitantes, los empresarios y la Asociación de Industriales y Comerciantes de Toberín sacaron adelante un barrio considerado de poco valor a un sector lleno de oportunidades para todos. Entre los logros está el construir colectores de agua de lluvias y la pavimentación de un 90% de las vías, como también el diseño de zonas comunes. En la actualidad podemos encontrar fábricas muy reconocidas como Bimbo, Americana de Colchones, Crepes and Waffles, entre otros. También hay un gran sector en la venta de ropa y calzado como Adidas, Nike, Seven Seven, Toto y Vélez. Entonces esa es la pequeña historia que les traigo a mi barrio, del barrio Toberín. Y verán que, lo que les decía, fue un sector muy olvidado, que solo era para finca, ganado, cosas muy del campo, y que ahora es parte de toda una industrialización, de toda una manufactura que le permite a todos conseguir trabajo y ser parte incluyente del barrio. Pero esta industrialización que nos hablas, ¿afecta de alguna manera el barrio? No, yo creo que, por el contrario, yo creo que la industrialización ayudó mucho, por ejemplo, la cercanía de los alimentos. Yo creo que, muy seguramente, lo hablo por muchas personas, teníamos que ir como a Chapinero, al centro, a conseguir muchos productos. Por ejemplo, conseguir, no sé, cosas básicas de la canasta familiar o cosas para construir. Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo para que podamos nosotros, los que vivimos en el norte, acercarnos un poco más a la ciudad y no ser tan olvidados o tan desplazados de la ciudad. Creo que fue un avance muy grande, la verdad. O sea, los ayudó a integrarse un poco más a lo que es el corazón de la ciudad. Sí, entonces va muy ligado a eso, a unirnos como tal a la ciudad. Bueno, y aquí en Entre Calles y Carreras vamos a dar con algo de música, porque ya casi, ya casi se viene la trivia. Entonces nos vamos con Rockstar de Post Malone y 21 Savage. No fabrican muebles. ¡Uyú! ¡Qué boleto se manto, negro! ¡Qué asco estudiar con alguien negro! Eso era lo que yo pensaba antes de conocerlo. Ahora es mi mejor amigo. Él es igual a ti, igual a mí e igual a todos. Negros, blancos, mestizos, la verdad no importa. No hay que discriminar a las demás personas. Todos somos humanos y eso es lo que nos une. Acompáñame y dile no a la discriminación. Universidad Central te conecta. Yo no creía en el estudio. Me iba a dedicar a trabajar, porque pues el dinero llega más rápido. Pero ahora que estudio me di cuenta cómo es estudiar y jamás lo dejaré de hacer. Amo estudiar. Editar, grabar, escribir, leer y más solo estudiando. Estudiar es gratificante y lo mejor es que uno aprende mucho. Anímate a estudiar lo que te guste y verás cómo tus sueños se alcanzan solos. Estudiar sí paga. Una campaña de la Universidad Central y Sintopía Radio. Distancia cero. El medio ambiente también es problema de la Universidad Central. Es deber de los estudiantes cuidar de él. Llaves y grifos deben cerrar y luces y computadores apagar. Un mensaje de bienestar institucional y Sintopía Radio. Sintopía Radio. Distancia cero. Liderazgo. Capacidad. Habilidad. Es lo que nos caracteriza. Hagamos de nuestra universidad un lugar más especial. Creemos con ciencia. Somos uno. Somos centralistas. Universidad Central te conecta. Bueno, y a esta hora de la tarde ya vamos a iniciar con lo interesante. Vamos a iniciar con una trivia y visto que este jueves se estrena Avengers Endgame, una película que cierra un ciclo bastante largo, pues les traigo una trivia especial que es sobre el universo cinematográfico de Marvel. Ya fuera de micrófono estuvimos sorteando cuáles iban a ser las preguntas y ya nuestra primera participante ¿está lista? No, pero bueno. Igualmente llega a comentar. Entonces, ¿para qué pregunta? Bueno. Silencio en la sala. Pregunta número uno. ¿Cuál fue el primer actor en interpretar a Bruce Banner, alias Hulk, en una película del UCM? A. Edward Norton. B. Mark Ruffalo. C. Ninguna de las anteriores. No sé, pero voy a adivinar. Te repito. A. Edward Norton. B. Mark Ruffalo. C. Ninguna de las anteriores. Camila, por favor, déjese señas que le está soplando. Lo siento. Y ella no le va a ayudar a usted. Porque no sé. Exacto. Le dije mal a Juan Felipe. Entonces. Sí, entonces. Bueno. Pues la verdad no sé. Entonces voy a decir que es la segunda. La B. La B. La respuesta es incorrecta. Porque efectivamente, actualmente, quien interpreta a Bruce Banner es Mark Ruffalo. pero en la primera película en la que apareció Hulk, que fue el increíble Hulk, que fue la segunda película del UCM, no lo interpretaba él, lo interpretaba Edward Norton. Y por cuestiones de sueldos y demás cosas, fue apartado del proyecto y llegó Mark Ruffalo a hacerse cargo de este personaje. Pregunta número 2. ¿En qué película apareció por primera vez Spider-Man interpretado por Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel? William, ya sé que esta pregunta para usted es muy fácil, pero deje que los demás respondan. A. En Spider-Man Homecoming. B. En Capitán América Civil War. C. En Avengers Infinity War. Tampoco sé, pero ¿no nos puedes repetir, por favor? Repito con pregunta y todo. Pregunta número 2. ¿En qué película apareció por primera vez Spider-Man interpretado por Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel? A. Spider-Man Homecoming. B. Capitán América Civil War. C. Avengers Infinity War. Bueno, no vi las mancas que se hicieron. Estaba muy concentrada pensando en cuál es la que, igual no sé, pero yo creo que es la la primera. ¿La A? ¿Spider-Man Homecoming? No, la otra. Capitán América Civil War. La primera. ya no se vale. No, ya no se vale. La primera. ¿Cuál opción? ¿Cuál opción? ¿Cuál opción? Bueno, ya te equivocaste. No era la primera, era la segunda. No aparece por primera vez en Spider-Man Homecoming, sino en Capitán América Civil War. Que les recuerdo cuando apareció en el trailer quitándole el escudo al Capitán América. De hecho, en mis historias pasadas de hace dos días, yo la puse. ¿Cómo se nota que Laura no sigue a William? Esto es lo que pasa por un... Uy, sí. No le había pensado. Apuesto que ustedes abrieron el video. Se tenía que decir y se dijo. Ah, ok, no. O sea, eso fuiste tú. Pregunta número tres. Vamos a acarmar los años de acá. ¿Cuántas películas tiene Guardianes de la Galaxia? A, 1, B, 2, C, 3. Esto es fácil. 3. ¿No? Y la respuesta es incorrecta, ¿no? Guardianes de la Galaxia tiene dos películas. Aparecen en tres, pero la tercera no es de ellos, precisamente. No está confirmada, de hecho. Exacto. Bueno, ahora va Felipe. Felipe, usted tiene las preguntas posiblemente más fáciles. Entonces, pregunta número uno para Felipe. ¿Cómo se llama el martillo de torro? A, Mjolnir, B, Stonebreaker, C, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. No, incorrecto. El martillo de torro se llama Mjolnir. ¿Tiene nombre? Sí, tiene nombre. ¿No quiere otro nombre? Sí, no, es Mjolnir, precisamente. ¿Cómo es que se llama? Mjolnir. El martillo era Mjolnir. Correcto, que solo puede alzar a aquella persona que sea digna de su poder. Mjolnir. Eso no te les pasa por no ser. Cállese, por favor. Pregunta número dos. Ay, qué oportuno. ¿Cómo se llaman cómo se llaman las armaduras de Iron Man? B, reactor. A, reactor. B, mark. A. Ne, incorrecto. Se llaman Mark. Mark. Mark, sí, Mark uno, Mark dos, las va numerando. Uy, Felipe, eran las más fáciles y lo veo mal. No puedo creer que no hayan acertado. Pero ya le tenía una a la de Gela. No puedo creer que no le hayan pegado ninguna pregunta hasta ahora. Pregunta número tres. ¿De qué material está hecho el escudo del Capitán América? Esa me la sé. A, acero. B, titanio. C, vibranium. Vibranium. Correcto, aleluya, por fin le pegan una pregunta. Muy bien, Felipe. Ahora, Laura está descartada. Ya. Sí, ya, completamente descartada. Vamos, Camila, yo sé que puedes dar algo por este equipo y demostrar que sabes. Venga, no se habla de que gana el ganador, o sea, no sé, la pola. Sí, nadie, nadie gana nada. Se ganan un lugar en mi corazón. Bueno, y pregunta número uno para Camila. ¿En qué año se estrenó la película Doctor Strange? A. 2016 B. 2015 C. 2010 Estás haciendo cara a que estás pensando, pero... No, en realidad no lo sé. Ok. ¿Pero cuál se te ocurre? 2010 Y la respuesta es incorrecta. La película se estrenó en 2016. 2016 Sí, es una de las películas más recientes, precisamente, del universo cinematográfico de Marvel. Yo pensé que la sabrías. Es fresca. O sea, no es que sea la película más... No es que te esté preguntando cuándo salió el increíble Hulk, Iron Man 1. No, son películas... O la cronología de Marvel. La cronología. Uy, esa sería... Tenemos acá a alguien que ahorita le estará dando, precisamente, el orden. Ayer se está sacudiendo a Willem diciendo, yo quiero participar. Es lo que lleva haciendo todo el rato, porque no hablan... Atinado a ninguno. Atinado a nadie. Bueno, esa pregunta, la hago acá un poquito sobrante, porque alguien ya se metió y la embarró, pero bueno. La pregunta es... La segunda pregunta para Camila es... ¿Quién destruyó el martillo de Thor? Pero ya la acabaron de decir, entonces decidí cambiarla. Y la pregunta... La nueva pregunta es... ¿Cómo se llama el hacha que utiliza Thor en Infinity War? Y repetimos por no cambiar nada. Entonces, A. Mjolnir. B. Stonebreaker. C. Ninguna de las anteriores. No, Camila, no mira a los demás. No hagamos trampo, por favor. No me mires a mí que yo no... El Felipe no sabe, lo estoy mirando a él. Por favor, Camila, yo sé que tú puedes. Yo confío en ti. No, Camila. De verdad no me he visto Infinity War. Pero es que no hay necesidad de verla. Una pregunta de las que ya se dijo, tenía esas opciones. Sí, la renombré, exacto. Pues la A, ¿no? No. No, no, porque... Ahora sí, eso. No empató. Pero si dice la próxima, sí empata. Bien. Ay, Dios. Pero yo hago una pregunta. Ok, muy bien. A ver, para todos. Dios mío. ¿Saben quién es Nick Fury? ¿Qué? ¿Saben quién es Nick Fury? Obviamente. Básico. Esperé. No todos. Sí, todos hemos... Bueno, yo sé. Ellas no saben. ¿No saben quién es Nick Fury? Bueno, les voy a hacer una representación para que lo sepan. Ah. Ya. Camila, véala. Sí, ya. ¿Ya? Sí, Camila, ¿sí sabes cuáles? Listo. ¿Cómo perdió él el ojo? Por la... No, me tengo miedo. A ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir cosas que nacían en esa voz al aire? De hecho, en Capitán América... Capitán a Marvel. No, déjeme hablar. En Capitán América... Bueno, ahora me hizo dudar en qué película... Fue por la armada. Él decía que la última vez que confió en alguien, le quitaron un ojo. Y en la última película, precisamente, Capitán a Marvel, vemos que quien le quitó el ojo fue el gato, que realmente es un alien. Y por eso él decía que la última vez que confió en alguien, le quitaron el ojo y fue porque confió en el gato y lo fue acariciar el gato. Le quitó el ojo. ¿Y era un alien? No, a la que se refiere a la obra era Thor Ragnar. Bueno, pero vamos con la última pregunta para Camila rápidamente para cerrar con la trivia. Camila. ¿Para qué ganó a Felipe? Somos un desastre. ¿Cuántas y cuáles son las gemas del infinito? Muy fácil. ¿Cuántas y cuáles son las gemas del infinito? ¿Hace una pregunta abierta? Es una pregunta abierta. Bueno, William, ilústrenos rápidamente. Bueno, son seis gemas del tiempo, que son la realidad, el tiempo, el espacio, el alma y la mente. Ah, las de Thanos. Sí, correcto. Bueno, no estaba tan loca. Realidad, tiempo, alma, mente. ¿Vida no era también? No. Realidad, tiempo, realidad. Otra vez. Realidad, tiempo, espacio, mente y alma. Y le faltaba una, le dijo que eran seis. La del poder. Ah, el poder, la morada. La morada. Bueno, y así cerramos esta trivia que realmente fue decepcionante. Para mí no puedo creer que no hayan respondido una pregunta bien entre los tres. Felipe, yo no estaría orgulloso de haber ganado esta trivia, sinceramente. Pero como decía Bolillo, perder es ganar un poquito. Ah, no, perdón, se lo decía Maturano. No, cada vez vamos a peor. Pero para quitarme un poquito el mal trago de esta trivia tan mala, vamos a ir con un poquito de música. Nos vamos con Juanes y Lalo Blart. Y esto es La Plata. Y aquí en Entre Calles y Carreras, como siempre, les traemos un pequeño top sobre datos curiosos de Bogotá. Cuéntanos, Camila, ¿qué datos nos traes hoy? Bueno, hoy les traigo un dato muy especial respecto a festivales de música que se llevan a cabo en nuestra maravillosa ciudad. En el top 5 tenemos al Día del Rock. Es uno de los festivales de rock más recientes en nuestra ciudad, nacido en el año 2017, con 31 bandas. Y tiene el objetivo, pues, esencialmente, de visibilizar bandas colombianas. Y, pues, hasta ahora se han presentado artistas como Nepentes, La Pestiliencia, que también hemos hablado. Hemos hablado acá, sí. Acá. En el top 4 traemos a Bound Festival, que es uno de los mejores festivales de música electrónica, pues, aquí en la ciudad. Se lleva a cabo a mediados de mayo. Y se han presentado artistas como Anastasia Christensen, Bardis Kills, The Black Madonna, Niklas Stadler, entre otros artistas que, pues, presentan en aproximadamente cuatro escenarios cuando se lleva a cabo el evento. En el top 3 tenemos a Festelar, es un festival de música alternativa. Es uno de los eventos más recientes también en nuestra ciudad. Inició en el 2018. Fue, pues, representado con artistas como Atercio Pelados, Sistema Solar, Plastilina Mosh, los Rolling Ruanas. Y la música que presentaron los artistas en el escenario incluyó rock, reggae, rap, bachata, entre otros géneros que hacen muy llamativo el concierto. Yo recuerdo que por ahí vi unas fotitos en las que tú estuviste en ese festival, precisamente. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues, a mí me encantó. En realidad, a todos los artistas que nombré anteriormente, los pude ver, pues, estoy esperando este año cuál será, pues, como la edición o, pues, el player de los artistas. ¿A ustedes les llama la atención este tipo de música? Lo que pasa es que yo no soy alguien de ir a festivales y esta música es muy de ese tipo. Entonces, no mucho, la verdad. La verdad, yo soy de muy clásico, la verdad. La canción es muy, muy clásica. Muy clásico. Solo Ari Yankee. Soy muy clásico. Puede ser, pero... Másica clásica me refiero como a la electrónica. A mí me gusta mucho la electrónica. Másica clásica, pero clásica, clásica, o sea... Ok, ya lo entiendo por... Como Space Hunter, está también David Guetta, que pues... David Guetta, Nicky Romero, también. Nicky Romero, Tiesto, entre otros. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir también a festivales el año pasado y fue una experiencia muy gratificante. Fue chévere, nunca he ido a un evento de este tipo y fui por Vicente García, porque yo amo a Vicente García y ya no hay nada más que hablar. Y disfruté cuando cantó Te Soñé en Sinfónico y casi me muero cuando no la iba a cantar. Dije, no puede ser que haya venido para que él no cante Te Soñé y fue como la mejor canción que interpretó esa noche para mí. Estuvo muy bueno. Bueno, y a mí también me encantó Vicente. Y bueno, tenemos en el top número 2 a Rock al Parque, que es uno de los festivales más reconocidos en nuestra ciudad. Inició en el año 1995. Es reconocido porque dentro de cada concierto existe una gran variedad de géneros como el punk, el ska, el metal y por supuesto el rock. Es uno de los festivales que es de entrada libre y durante los tres días se presentan aproximadamente siete bandas en tres grandes escenarios que son muy reconocidos. Lago, Eco y Plaza. Este año adelantaron la fecha para el 29 de junio, 30 de junio y 1 de julio, como era en años anteriores. En ediciones como el año pasado se presentaron en octubre. Este año ya retomamos con normalidad. En el top número 1 tenemos Stereo Picnic. Este festival de música inició en el año 2010. Desde entonces no se ha detenido, pues en cada edición sorprende a sus asistentes con artistas nuevos e importantes para la industria y demás. El FEP es el festival de música alternativa más importante de Bogotá. Algunos de los artistas que han pasado por este escenario, pues el escenario del Picnic, es Gorilas, Snoop Dogg, Red Hot Chili Peepers, entre otros. ¿Les llama la atención Stereo Picnic? A mí no tanto porque los artistas son muy alternativos y no me gusta tanto esa música y no los conozco. Entonces creo que es una experiencia muy chévere para la gente que se goce totalmente a todos los artistas del día que escoja ir. Claro que sí, no solo comentar los artistas, sino que es como una gran logística en este evento. Es muy llamativo, siempre trae como su eslogan, como un mundo distinto. Entonces es muy... Es como un festival, pero más... Sí. Más dupli. Algo que sí te iba a decir precisamente, eso de pronto no me llama la atención por los artistas que vayan, sino porque aparte, obviamente los artistas hay otro tipo de actividades que también se ven bastante interesantes. Mientras tanto, William sigue mostrándonos acá escenas de sus películas favoritas, pero Felipe también nos trae algo muy interesante que son las tendencias que se mueven hoy en redes sociales. Hoy pues como William lo hablaba en su noticia, se está manejando mucho el Día de la Tierra, entonces yo creo que esta es una iniciativa para que todos, todos, todos aportemos a la naturaleza. Entonces creo que es un llamado porque en serio veremos y estamos viendo las catástrofes de la naturaleza, entonces es un llamado para que todos colaboremos con la naturaleza, con el Día de la Tierra. También están los post-créditos de MSU, por ejemplo, ya que se hizo un tuit de un hilo de todas las escenas post-créditos de las películas de Marvel, entonces está muy interesante para que lo vean. También, como lo hablaba Camila en su noticia, está también el debate de la W por la alcaldía de Bogotá. Y esta noticia última hora que se los quiero comunicar, el senador de la República, Antanas Moukous, interpone una tutela ante el Consejo de Estado para reclamar su curul y entonces veremos cómo pasa esta noticia a lo largo del día y en esta semana. Estas son las tendencias que marcaron durante el día. Interesante, pero ya que nombrabas lo de las escenas post-créditos y ya que hoy hicimos la trivia, me gustaría que dijeran rápidamente cuál de las escenas post-créditos es la que más les gustó o que recuerdan. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la de la era de Ultron. Me pareció muy, muy interesante. Y otra que me gusta mucho es la de Thor Ragnarok. Tú, Kamike, de lo poco que hayas visto de Marvel alguna escena post-créditos. No, ya para qué. Laura. La de Thor Ragnarok me gusta. De hecho, sí me la vi en cine. ¿Te acuerdas de la escena post-créditos? Me las vas a bajar, William. Entonces, Gianfranco, una escena post-crédito que te haya gustado, no sé. La de la primera película, la primera de Iron Man, que fue precisamente un cameo de Nick Fury, en el que hablaba sobre la iniciativa Avengers y ya nos daban una pequeña muestrica de lo que iba a ser todo el universo cinematográfico de Marvel. William, algún post-crédito que... Yo creo que para mí la favorita es cuando sacaba Infinity War. y Fury hacia el llamado a la capitana. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Pues, les deseamos que tengan una feliz noche. Esperamos que hayan disfrutado este programa. La próxima semana venimos con más información, con más actividades y con otra trivia muy interesante. Recuerden que me encuentran en Instagram como Oniria, seguido de guión bajo y con doble A. Bueno, esperamos que en esta nueva edición de Entre Calles y Carreras se hubieran sentido muy cómodos con nosotros y recuerden que tenemos una cita todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Mi nombre es Laura Celis y me pueden seguir en Instagram como celis-bajolau. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos cada lunes de 5 a 6 de la tarde. Les hablo Felipe Castaño y me pueden encontrar en Instagram como JuanRadialPisoNFP. Bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes por habernos escuchado y recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como arrobaSoyWilliamP en Instagram y en Twitter como arrobaBlackWolf. Bueno, gracias por habernos acompañado durante esta tarde con música, con mucha información, con cosas interesantes sobre nuestra ciudad. Un agradecimiento especial a la mesa de trabajo William que nos estuvo acompañando hoy desde el máster y los esperamos la próxima semana con más contenido acá entre calles y carreras. Me pueden encontrar en Instagram como arrobaYanFrancoQ-SM. Los dejo acá con más programaciones en Sintopía Radio Distancia Cero.